Este es un lugar caluroso llamado Valle del Viento Helado en la antigua carretera San Mac He. ¿Qué es el Valle del Viento Helado? El viento en el valle lava el sudor de gente caminando por la antigua carretera San Mac He, y significa que es tan genial que pueden sentir el frío incluso en pleno verano. Es común que en un lugar donde montañas y ríos están en armonía el viento es fuerte. Aquí también pasa lo mismo. Casualmente, hay un crucero aquí pasando y cruzando el lago sin prisa. Un crucero hace la ola y la ola parece ser genial y maravillosa. Este lugar caluroso se llama Observatorio Oriole. Fue construido sobre un acantilado de 40 metros. Y es un lugar de moda con una gran vista. El crucero es un curso turístico indispensable en la antigua carretera San Mac He. Otro crucero está pasando, moviéndose rápidamente a través del lago. Tomando un crucero, puedes disfrutar paisaje izquierdo y derecho de la antigua carretera San Mac He, y puedes ver y apreciar otra escena. Tiene mucho sentido. En estos días, se ha realizado mucho desarrollo en muchas áreas. Por eso hay muchas áreas donde el medio ambiente circundante ha sido destruido. Camino Antiguo de San Mac He ha conservado bien el entorno natural y mantuvo su aspecto anterior. Nos muestra hermosos paisajes. La característica notable de la antigua carretera de San Mac He, es la buena armonía de montañas y un lago. Se puede decir que es una combinación maravillosa. De montañas y un lago. Nos ofrece una vista maravillosa. Hoy en día, se ha realizado mucho desarrollo en muchas áreas. Por eso hay muchas áreas donde el medio ambiente circundante ha sido destruido. Camino Antiguo de San Mac He ha conservado bien el entorno natural y mantuvo su aspecto anterior. Nos muestra hermosos paisajes. La característica notable de la antigua carretera de San Mac He, es la buena armonía de montañas y un lago. Se puede decir que es una combinación maravillosa. De montañas y un lago. Nos ofrece una vista maravillosa. San Magi Old Road, San Malongi Hill, el pueblo natal, se encuentra en la aldea de Saorang, Oe Sa Ri, Chilzon Myeon, Goe San Bon, Chungcheong Buk Do, Corea. Es un antiguo camino con una longitud total de 10 ri que conectaba con la montaña. Pueblo de San Mac He He, es un sendero para caminar que ha sido restaurado. Como dibujando sobre el antiguo camino que queda como huella. Un método ecológico para aprovechar al máximo los tramos antiguos de carreteras en soportes de madera, cubiertas. No solo minimiza el daño ambiental y muestra la belleza natural. Como están las cosas, la belleza de las montañas, el agua y los bosques a lo largo del antiguo camino de montaña. Es un lugar que puede considerarse lo más destacado de Goe San. Presa de Goe San, que se completó por primera vez a principios de 1957, utilizando tecnología puramente coreana. Es simbólicamente se ha convertido en un motivo de orgullo para la región. El área alrededor de la presa es aún más valiosa porque preserva un ecosistema natural intacto. San Mac He He Old Road. Construida a lo largo de la presa Goe San utilizando una construcción ecológica métodos, se funde con el lago Goe San Dam. Las personas que visitan San Mac He Old Road pueden disfrutar de la belleza natural de Corea. Sin ser molestado, todo el mundo se enamora de este lugar. Donde quiera que vayas en la región de Goe San, hay muchos valles con brisas refrescantes, agua clara y bosques verdes. Es un orgullo que solo Goe San posee. Se considera una marca registrada que representa el Goe San limpio. Cualquiera que haya estado en Goe San sabe que es el mejor del país, con su limpieza y esplendor natural en su apogeo. Todos pueden sentirlo. En Goe San nació otro lugar famoso llamado San Mac He He Old Road. La fresca brisa de la montaña con el aroma de los arbustos se encuentra con el manso río. Brisa, si recorre ese camino, podrás sentir la naturaleza tal como es. Si estás con un amante, está abierto, pero se convierte en un curso de cita. Solo para ustedes dos, presentado por la naturaleza. Si caminas con amigos o familiares, tu corazón se dejará llevar por los pasos sincronizados. San Mac He He Old Road, una de las principales atracciones turísticas, es conocida en todo el país.